Alejandro Suárez En la carabina de Androsio, un show cómico, mágico, musical Con la comiquísima, Lucila Mariscal Actor invitado, el Tata El majo que divierte a los majos, Michelle Michelle Y la presencia escenar del triunfador, César Costa Amigos, muy buenas Gracias por acompañarnos una vez más aquí en la carrera de Androsio El programa favorito de toda la familia Síganos a escribir Oye, sin papias, ¿qué te pasa? ¿Es la primera vez que te veo bostezar en lugar de reír? Es que traigo flojera Por eso Oye, voy a hacer por chistes de cajón Mira, como digo, adiós Y eso que traigo flojera A propósito de flojera Era un torero tan flojo que se le dormía en la suerte Mandirillaba con el parecho Con la muleta se estaba en el estribo Caras tocadas se acostaban en el borrillo Y además lo sacaban en hombros Mira, ya es como digo, adiós Yo soy del torero flojo A propósito Fíjate que no puedo comer bien Porque tengo los dientes flojos ¿Se te mueven? No ¿Les da flojera masticar? ¿Qué te parecen los chistes a propósito de la flojera, nene? Pues bastante flojos Mira cómo dice el nene No sé si ven los chistes o ven los dientes No sé si ven los chistes